muy buenas a todos locos o sea nada estamos aquí en arte tanque como estamos bienvenidos a manuel colins quienes son nuevos suscribiros a ver que si se ha muerto ross que si que le has perdido todo venga bien ¿es de eso? ¿puedo mejorar algo o...? no yo iría haber ido con ellos pero bueno ya empezamos con los bosques enormes que no me gustan los mundos abiertos aquí es donde ha sido eso sí nadie se preocupa por el piloto ¿eh? pobre piloto y nada no 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 el piloto aquí nos quería salvar la vida por cierto no sé dónde está el cuerpo nos quería salvar la vida a los dos que poco valorado el piloto ¿eh? que nos quería salvar la vida a pesar de todo por encima de absolutamente de todo eso es un gran eso es un gran piloto nadie ha muerto casi en parte por culpa de Lara por querer salvar a los demás aunque sí aunque sí los hubiera abandonado pero mira a lo mejor ahorita se sabe o quién sabe no sé quizás soy egoísta no sé qué lo diréis es ¿Estás seguro que están aquí? Tal vez puedo simplemente subir un árbol y esperar esto. ¡Vamos a los perros! ¡Hey! ¡Si tu escena, salta! ¡Mira! ¡Bienes que despejar ahora antes que los perros te encuentran! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¿Cómo he fallado eso? ¡Oh! ¿Alguien? ¿No vas a encontrar nadie aquí? ¡No! 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 Había ido por aquí el tipo este. ¿Será ese? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver cuándo sale, pero madre mía. Venga, párate. Lo estoy haciendo tranquilamente porque me hizo algo. Vale. No. Mira, me he metido en el agua. Ok, ya. Gracias. Gracias. Mira. 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 ¿Te acerques al cuerpo o que si no? ¿Te acerques al cuerpo? ¿Ya está? ¿Son todos? No, la verdad es que no tengo ni idea ni por donde he ido ni por donde estoy. Madre mía, es gigantesco este bosque. ¿Quién me manda ir a este bosque? O sea, en serio. Madre mía. 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 muy imposición para matar gente que se me importa una mierda de ataca están por un cambio que se muestran de nuestro hermoso Yamatai la luz de nuestro gran sol la quinta se levantará una tormenta y nos vamos a ir por encima de las ventas destruirla pero cuando llegamos victoriosos no vamos a parar un nuevo día va a dar como la luz de nuestra quinta llegará a través del océano para tocar todas las tierras mientras que nosotros de Yamatai pasamos en la hermosa hermosa los que nos oponen van a quemar que disfrutarán de algo así del calor de su gracia o no sé no entiende que los demás arderán en el infierno básicamente todo 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 con amor cuánto amor cuánto amor cuánto amor arderéis en el infierno el hijo de puta ha sonado a eso eh a ver que hay aquí ah ok vale parece una chisma de carnicero o algo uy he visto algo de pick up ah vale esas flechas que hay muchas que aquí este sitio de bosque es muy grande hemos visto que hay hasta para vale oh oh me pasa ven ven ya vamos por un disparito de mierda ya les he llamado la atención eh ok ¿Qué habrá aquí? Uff Una cosa de... creo que su grande de tumba No tengo ni ganas De investigar absolutamente todo Porque si me pongo aquí a investigar Perdón Absolutamente todo No acabo nunca A ver, esto es para mejorarlos ¿Esto es para más balas? ¿O cuál es para más balas? No, esto ya está Incendiarias Venga Que si puedo teletransportar mi todo, eh Más, señor... Gracias por ver el video. Vale. ¿Por qué no me fío de estos? ¿Por qué no me fío de estos? Yo también me fundaría. O sea, es que van a ir a por mí. Es que lo sé. Porque si estoy joven, pues... Me matarán. No van a tener piedad sobre mí. O sea, les han entrenado para eso. Casi. Y los lobos normalmente no suelen atacar. Y eso no suelen. Bueno, me he puesto atrás. Uf. He visto... La mano... Y la mano ha sido. No puedo coger el arma aquí. Sí, desde luego que si me atacan... Están huyendo de algo. Ni siquiera sé por dónde ir, eh. O sea, es que se ven en bandas. O sea, en manada. ¿Cómo se dice eso? ¿Un grupo de murciélagos? ¿Es una...? ¿Es una...? Oh... Por fin... El sol... Hace mucho que no lo veía. Madre mía. No sé si agradecerlo... O desagradecerlo. Porque la verdad... En esta isla... Cualquier cosa se sabe. Estoy en mi camino. Cuidado por ahí. Madre mía. ¿Eso no es de nuevo la ciudad... Del lago? Pues otra. Y como todo está hecho igual... Que si de alguna manera... Tienen que haber llegado estos materiales... Neumáticos y demás... Y luego tener que volver... Para que luego... Básicamente... La... Gente tenga que... Formas de construir... Y... En general... Un poco de todo, eh. ¿Serán de allí? ¿Es que allí abajo? Sí... Si... Ahí abajo he estado. Aquí en esta parte del lago. ¿Sí? Sí... He estado ahí abajo. Realmente. He estado ahí abajo. Realmente. Creo que es un cuerpo. Sí... Es como que... Dice así... Le da... ¡Ostras! Su puta madre. Perdón. Por el insulto, eh. What the fuck? Aquí me ven niños. ¡Niños! Donde... Cogemos el autobús. ¡Me cago en la hostia! ¡Ostras! No, lo controlo y le voy a mí ahí. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¿izquierda? ¿derecha? ¿izquierda? Sí, más o menos Ah, no sé si estoy bajando o subiendo subiendo para ahí ¿no? madre mía ¿es ahí donde tengo que bajar? no se atrancó me imagino por qué será a ver, qué enemigo y... tengo bastantes y por qué tengo que hacer ¿tengo que subir? ah, pues sí vendrán enemigos en 3 2 1 0,5 es obvio que hay enemigos, eh ya, en ese barco ¿seguro? ¿qué te apuestas que es en ese barco? lo sabía si es que yo he hecho este juego me cago en la vida lo bueno es que... hace bueno no podemos estar en la playa me cago en la vida chicos ¿qué haces tía? bueno vamos a la playa tomar un... un... yo que sea hasta me tomaría alcohol y eso que no soy de vivir al alcohol, eh me cago en la vida mira pero usted es sober normal señor que me estás lanzando granadas he dao si ah, pues sí que me hace eso, cúbrete, cúbrete Me acabo de la vida Señor Que forma más ridícula de esconderse Hijo ¿Y eso es esconderse? Oh, oh A ver Llamarte de vosotros Oh, oh Yo hubiera cogido Debería haber cogido cosas Debería haber cogido cosas Antes de... ¿Pero qué soy? ¿Rasbo? ¿Pero soy mujer? Ah, me he quedado sin armas Pero estás loco Me vas a matar eso a todos Ah, vale Me vas a matar Me vas a matar Espero que luego me den Valores de compensación Con la pistola, adiós No Que pocas balas me quedan Oh vale Oh 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 I've made it Now Where are they? Oh 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 Hay enemigos Me imagino que hay enemigos Seguro que los hay De repente Salen millones Yo dos, doscientos más Madre mía Uy, que bien Oh Dios, se me habrá metido arena en la Es lo único malo de las playas Que se te mete arena Por todas partes Es como un mensaje de hoy Oh, pobrecito Me da pena No tanda No sé que me mate Toma Ala Que gracioso Ven aquí Que quiero comer cangrejo A mí me ha montado un logro Me he pasado por el puto Yo quería hacer logro ¿Cómo llego hasta ahí? Esa es la pregunta Por el camino principal Bueno Voy por el camino principal Que no sé cuál es Pero voy para allá Ah, ya se me ha metido agua en dos potas Bueno Eh, amigo Que he matado a tu hermano Pero Tú me importas Aléjate No quieras quédate aquí Por siempre No quiero saber nada de nadie Me da igual Todo el mundo Me pueden comer el coño De todos Uy ¿Aquí qué hay? ¿Me da a reyes ahí? Bueno A ver ¿Necesitáis gasofa o qué? La gasolina está muy Muy cara ¿Necesitáis? ¿Vale? La gasolina está muy ¿Vale? ¿Vale? ¡Pionna! Y todos se quedan aquí, no me acompañan, oye, vamos contigo, se quedan aquí, oh, no sé dónde tengo aquí, pasar por ahí, eh. ¿Y cómo he llegado hasta ahí? ¿Cómo he llegado hasta ahí? Bueno, iré nadando, no sé, tampoco se me ocurre de otra opción. Ah, me muero para ahogamiento. Todo es posible, eh. Vale, para que no. Vale, no me deja ir más para allá, realmente, o sea, tengo que ir haciendo parkour por alguna parte. Quizá donde esté esa cosa que brilla. Ah, sí, puede ser, eh. ¿Qué brilla esto? Ah, son minas. Oh. ¿Rotan mucho? Oh. Pues sí. ¿Y cómo he llegado hasta ahí? ¿He visto algo ahí? ¿Veo cómo he llegado hasta ahí? Oh. Veo algo. ¿He visto algo? Vale, vale, vale. Eh, no creáis que están... Que me lo sé, no me pasa el juego, eh. Vale. Creo que sí, eso tiene que ser por aquí. Que es la única manera que se me ocurre. Ah, vaya, amigo. Ja, ja. Ya sería... Cortarlo... Lo bueno. Realmente no, no pega aquí enemigos, eh. Yo no pongo aquí enemigos. Bueno, ya, eh. Pues no. Parece que los... ¡Ah! ¿Qué? vale pues parece que los desarrollores si pondrían enemigos en un barco sin importancia bueno que soy yo para juzgar venga y por qué no también me ponéis aquí un yo que sé un oso gigante por ejemplo ya estoy harto y con yo ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? Ah, me mata eso, osea me mata eso, pero no me mata un avión, osea un helicóptero Pues si he saltado, bueno pues nada gente, que he saltado cuando me ponga, pero, el he dado eh, me podéis creer, nada, es que, ahora si, Ah, no me deja, dispararle, jajaja, sería algo gracioso que hubiera fuego amigo, hola, Y ponerle una granada, en plan de coña, vale. Vale. Es serio, ese no es tan muerto. Todavía sigue vivo ese hombre, si es estúpido. No hay nadie. 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 Buen, no hay nadie. No hay nadie. Es lo que prefiero decirle que traigimos muchas gracias a ellos. No hay nadie, tiene alguien. No hay nadie. Volveré con Alex, no te preocupes. No me fío de este Dr. Whitman. ¿Qué pasa? Puedes disparar a un tiro hasta que no se pierda. Gracias, Joan. ¡Tarán! ¡Oy! ¡Oh, mi amor! ¡Oh! En el arco sé que más tengo después de la pistola, eh. Venga. Venga, vamos a darle un poco más. Se lo merece, se lo merece. El arco se lo merece. Es el mejor arma, casi. ¡Ay, Whitman! Que de ti me fío nada. Sí, sí. Gracias. A ver. ¡Manto mía! ¿No os cogí esto? ¡Qué raro! No os cogí. No os cogí. No os cogí. Vale, vale. Todavía no puedo con lo que tengo. Vale. Vale. A lo mejor necesitaba ese arco. Yo qué sé. Me dice que es más fuerte. Pues bueno. Ya va. Va a tratar con ese. ¡Oh! No hay nada más allá. Sí, yo sé. Vi la pregunta. ¡Escuchemosnios! No hay nada más allá de la casa del mundo. No hay nada más allá del mundo. ¡Oh! Ok, Rae, estamos en el camino de la asistencia. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, estamos preocupados. Necesito un brinco para el resto de mis niños. No puedo resolver este bote sin ellos. Ok, estoy en el camino. Lara está en tu camino. Deberías esperar a ella. Lara? No, no, tengo esto. Estoy en el camino. Voy a ir a la radio de silencio. Alex, ¿qué estás haciendo? Es para ti. Vale. Ok. Bueno. Perdona. Ha hecho el sonido de un muñeco de estos. De estos son niños. Ah, mira, aquí había otro. Oh. Qué cosa más rara. Vale. Vale. Ok. No necesito esto. Vamos a la vida. No debería haber hecho esto. Cosas que no hacer. Uy. Pues nada, no lo cojo. Va Puedo prescindir de eso Cómo llegó hasta ahí arriba Uy mira, ahí hay algo Ahí está Vale Qué bueno que soy Vale 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 No puedo Vale 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 Una muy cerca A lo mejor es esta Una tumba Aunque no se como lo sabe Lara ¿Esto es la tumba? No creo Si Bueno además he dicho Que íbamos a hacer La historia Creo que si parece ser La tumba Pero es un poco raro que esté dentro de una especie de casa No me dan ningún logro Qué pena Oh Ok Vale lo traducis vosotros No tengo ganas ni yo ni de traducirlo Podéis coger el Google Lens Gracias por mi Oh Gracias Por el regalo Más con 9 Si me hubiera completado la historia me vale ¿Dónde están las armas? Las pistolas vale las tienes ahí Pero luego el arco lo sacas aquí El arco sí Lo saco de las patas Y el arco igual ¿Qué os habéis pasado mucho tiempo con este outfit? ¡Hala, hala, 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 madre mía, ¿cuántas? Con este outfit ¿Cuál es el último que he conseguido? Este, ¿no? A ver No me gusta A ver este Demolition Esta es muy simple Me gusta más el otro A ver ¿Qué más hay? Montañero Kerilla Hunter Ah, el montañero Este es el que tenía A lo mejor No, pero bueno Al menos está un poco más Bueno, medianamente El de default es el Es este O sea, el de default Es el Que va más Este Este es el de default Me dejé de ir así O sea Que le frío A lo mejor Que puede llegar a cero O no No tengo ni idea A lo mejor Hace hoy calor y todo ¿Dónde tenía yo este? Sí Este Este Tema sobre está bien A ver Eh Ah, venga Que se me haga igual Igualmente Con Bueno, con lo que tengo De Gears Creo que no Creo que no Aquí hay alguien Seguro Ay, qué bien tocar Solo ¿A quién apuntaban? ¿A ese barco? A lo mejor Tengo que ir ahí, eh Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir ¿No? Tengo que ir Tengo que ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Has matado a tu compañero, ¿sabes? Verás ¡Oh oh! Eh... ¡Suscríbete! 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 ¿Mejora así? ¿Todos muertos? No me dejéis en paz No hay momento de descanso Para vosotros No hay piedad No tenemos por qué hacer esto Pero nada, no importa No importa A vosotros os da igual A vosotros os importa un pimiento Bueno Cerrado Bueno Nosotros os preocupamos que los americanos llegan y están intentando sabotar nuestras operaciones Comunicaciones han sido desgastadas a través de la isla Y hemos sustentado pesas pesadas Muchos de nuestros soldados han simplemente desaparecido Todos los personales restantes están procediendo al monasterio antiguo para asegurar el control del fenómeno de la temperatura Básicamente que creían que los americanos habían llegado a sabotear las operaciones Las comunicaciones fueron estropeadas Semblan por toda la isla y que fueron muchas pérdidas Muchos soldados semblan simplemente y desaparecieron Todo que queda del personal está procediendo básicamente del monasterio antiguo para asegurarse del control del fenómeno atmosférico Y que tienen que conocer la resistencia en ruta y que bueno que básicamente que esperan recuperarse cuando antes sea posible ¡Oh oh! Eso es todo ¿Por qué crees que se ha lanzado la granada? ¡Oh mierda la concha sumada! Si me habéis perdido entonces ¿cómo sabéis dónde estoy? Toma ya Ok ¿Ya? Pero no os cansáis En serio no os cansáis en ningún momento Yo ya me aburriría eh Yo estaría aburrido Oh mierda la concha sumada Oh mierda ya tengo 94 Bien, bien Se cago en la vida No os cansáis en la vida No os cansáis en la vida A ver si quería Ah, bueno Lo cogería, pero seguramente me muera Otra vez Voy a intentarlo una segunda vez Y si me muero Bien ¿Más gesto o qué es? Bueno, da igual ¿A quién le importa? Pero Ah, y ahí no me he muerto Vale, vale Si es que he sobrevivido en un helicóptero No sé cuánto es el máximo de De balas esta pistola, eh La verdad A ver A ver Eso Ok Ok Alex Ah, como para volver Hoy Esto es un Hay cámaras escondidas Sí Mi cámara, por ejemplo Ah, que está enamorado de mí Ah, que bonito Básicamente A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos mejorar? Necesitaría mejorar esto Para que no Para que no se me vaya tanto A scoff Vale Está bien Creo que con eso La pistola Va ¿He escuchado algo? A lo mejor es algo importante Creo que este Nah Mi correo Mi correo Mi correo Mi correo Mi correo Mi correo Mira No ha ocurrido nada interesante Todavía Nada interesante Interesante Aparte de matar 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 me pueden matar ostras piro me podréis parar en la cabeza ostras este hombre es gigante joder hola señor ah ah venga ya venga ya venga ya pero si te disparan en la cabeza pero usted que es inmortal que pasa te disparan una bala en la cabeza oye pero si disparas una bala en la cabeza da igual lo grande que sea venga venga pero si nos da bien ah 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 ¿Qué? Oh Bueno Gracias por el regalo Aquí está nuestro barco Uy, qué mal la definición de él Ya, foto Esto no era un espejo No me veo reflejado, soy un vampiro Yo creo que en algún nivel, yo tengo a lote de dinero para este trabajo Ella siempre ha creído en mí Los académicos en el colegio Están ganas No tengo ganas No 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 Ostras. ¿Dónde? ¿Qué te hago a caer? Eh... Sí. ¿Dónde? ¡Dónde! La carretera está bloqueada. Si puedo llegar a la derecha, podría ser capaz de cerrarla. Y... A ver... ... Ah... Vale, vale Ya voy Vale A lo mejor Tengo Que empujarlo A Si, lo hice Lo hice Ajá Si, si No pasa nada Te salgare de ahí Es lo importante Y ahora que Eh, como Vale Ahora hay que cerrar la calle Vale No Eh A lo mejor A volver Ya A ver Si Si A ver Ok 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 Ahora si, no Está recto No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Dejarnos en paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alec! ¡Alec! ¡Ah! ¡Alec! ¡Ah! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 otros cuantos más y que seguiremos en el siguiente capítulo que no sé dónde estaré pero estaré espero pero está así que chao chao